¿Te imaginas un mundo donde todos viviéramos en barriles de madera gigantes dentro de ciudades bien construidas y organizadas? Pues estos lugares existen en la vida real, y seguramente fueran el mundo perfecto para el chavito del 8. El campo de la arquitectura moderna ha contribuido con muchas estructuras y enormes edificios, tanto para desafiar nuestra imaginación como para sorprendernos. Y reflejo de esto, tenemos estas casas y edificaciones muy curiosas por su diseño en forma de barril, las cuales están repartidas por todo el planeta, que sin duda fueran el lugar ideal para vivir del niño huérfano de la bonita vecindad. Acompáñame a descubrir estos insólitos e increíbles lugares. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... Lugares donde podría haber vivido el chavo del 8. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. Número 7. La Casa del Barril. Esta casa se encuentra ubicada en Michigan, Estados Unidos, y fue creada en 1926. Se construyó con la forma de barril, pero en una escala mucho más grande. La casa tiene dos plantas. El cañón principal constituye la sala de estar en el primer piso, y hay un dormitorio en el segundo piso, con todas las acomodaciones necesarias. El barril se conecta a una despensa y a un cuarto de cocina. Hoy en día, el exterior de la casa de barril sigue teniendo el mismo aspecto del pasado, y aunque ha tenido muchos cambios internos, seguramente sería la casa ideal para el chavito del 8. Número 6. El Matices Hotel de Barricas. Este hotel está situado en la ciudad de Tequila, Jalisco, México, el cual te da la experiencia de cómo es dormir dentro de un gigantesco barril de madera. Curiosamente, este lugar parece una mini ciudad de barriles gigantes. Además, sus amplias cabañas cuentan con aire acondicionado, sofá, cafetera y minibar. El baño es privado e incluye secador de cabello. Los huéspedes también disponen de terraza privada con una hermosa vista. Este peculiar hotel queda al lado de una fábrica de tequila, donde ofrecen platos de cocina tradicional de la región, catas de tequila y visitas guiadas a la fábrica y al museo del hotel. Desde luego, una experiencia muy encantadora. Número 5. El Barril Gigante de Vinos. Esta casa tiene 7 metros de altura, tiene dos plantas y su estructura es una barrica de vino, la cual se encuentra ubicada en un rancho en Mato Grosso, Brasil. Esta casa despierta curiosidad por su peculiar estructura e historia, ya que este gigantesco barril fue comprado por un abogado por 18 mil dólares, el cual en sus días de labor llegó a almacenar más de 80 mil litros de vino, pero ahora fue transformado en una hermosa casa de campo. Esta vivienda está equipada con todo lo necesario para llevar una vida muy cómoda, desde la decoración, los muebles, aire acondicionado, una cama confortable con una bonita vista y cada detalle están tan bien seleccionados que la convierte en una casa de ensueño en la que cualquiera quisiera vivir, sobre todo el niño huérfano de la vecindad. Número 4. Las barricas de las Mercedes. Estas cabañas en forma de barril son un refugio natural familiar de descanso ubicadas en Cobán, Guatemala, las cuales fueron adaptadas para poder alojar a personas dentro de ellas. Lo curioso es que están hechas de barricas originales de roble blanco con más de 87 años de antigüedad, donde se añejaba vino guatemalteco. Estas cabañas ofrecen una nueva experiencia para los que quieren descansar en medio de la naturaleza y desconectarse del mundo, algo parecido a lo que hacía el chavito cuando se escondía en su pequeño barril de madera. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Estefi. Número 3. Cabañas de madera en Tenerife. Estas cabañas de madera, ubicadas en Santa Cruz de Tenerife, España, se caracterizan por tener un diseño bastante llamativo, elegante y rústico. Este diseño en forma de barril se complementa con el hecho de que son viviendas construidas en zonas rurales, lo que le da a la vivienda sensaciones de mayor confort y tranquilidad. También llamadas eurocasetas, están siendo probadas por toda Europa por su alta y extraordinaria calidad. Actualmente, los constructores de estas cabañas de madera están garantizando que esta vivienda sea realmente ecológica y energética. Esto se debe principalmente al modo en que la madera, como material térmico y aislante, permite que la vivienda adquiera temperaturas frescas y agradables, lo que reduce el consumo de energía eléctrica. Seguramente un lugar soñado por el chavito del ocho. Número 2. Camas y habitaciones en forma de barril. En la plataforma de hospedaje por internet llamada Airbnb, podemos encontrar un sinnúmero de opciones de alojamiento bastante curiosos y sorprendentes para los viajeros. Como por ejemplo, habitaciones y camas que tienen la forma de un gran barril de madera, que al parecer se ven cómodas y acogedoras para dormir. También este sitio ofrece grandes cabañas en forma de barril que se ven confortables y muy cómodas para pasar la noche de una manera diferente. Algo que sin duda dará al viajero una nueva experiencia de alojamiento. Número 1. Restaurante El Tonel. Ahora imagínense combinar las dos cosas que más le gustaba al chavito, su barril y la comida. Pues tenemos como resultado este gran restaurante japonés que usa como su lugar de funcionamiento una gran edificación en forma de barril. Este restaurante está ubicado exactamente en Okinawa, Japón, el cual se ha convertido en un lugar turístico y muy visitado por extranjeros. Sin duda, para el chavito este sería un lugar mágico y maravilloso, donde pudiera comer lo que quisiera y al mismo tiempo estar dentro de su escondite favorito. Y cuéntanos, ¿te hubiera gustado que el chavito del 8 viviera en una de estas edificaciones? Y a ti en lo personal, ¿te gustaría vivir la experiencia de dormir en una de estas curiosas construcciones? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!